¿Cómo iniciar sesión en el portal del estudiante de educación de adultos y la comunidad? Para comenzar en la computadora, presiona las teclas Control-Alt-Delete al mismo tiempo en el teclado. Cuando aparezca la pantalla de iniciar sesión, utiliza tu número de estudiante y contraseña proporcionados por tu profesor y presiona la tecla Enter. Cuando ya veas el escritorio, selecciona el navegador Chrome. Luego, haz clic en el botón de Inicio. Cuando aparezca la pantalla de iniciar sesión del portal del estudiante, nuevamente utiliza tu número de estudiante y contraseña y presiona la tecla Enter. Te has conectado y tienes acceso a todas tus aplicaciones de estudiantes.